Ya tu sabes man, in the mix, DJ Danilo, DJ Totti, C Ariel, L1, Jim Flores, el príncipe, dale mambo, dice Baila mamacita no te me desesperes, lo que tu quieres que el negro no tiene, de dominicana nos vamos pa Venezuela, y de cuba nos vamos pa Cartagena, mami me gusta pero tu eres caquena, ese cabrón que tiene no vale la pena, se desespera cuando no sabe de mi, porque quiere estar siempre encima de mi Rompiendo la pista la nena se excita, sube la música que es una química, andorón, con periñón, en todo el mundo se baila reggaeton Rompiendo la pista la nena se excita, sube la música que es una química, andorón, con periñón, en todo el mundo se baila reggaeton Sabes que me gusta colombiana, sabes que me gusta dominicana, sabes que me gusta venezolana, sabes que me gusta iguana Sabe que me gusta colombiana, sabe que me gusta dominicana Sabe que me gusta venezolana, sabe que me gusta iguana Sabe que me gusta Ella me gusta es toda una tigresa Tiene una curva que a cualquiera estresa En la cama lo mueve con destreza La calo por el pelo y sin delicadeza La como con fresa cubierta de Nutella La azoto en la cama y la llevo a las estrellas Yo de pa' ella pero no me enamoro Ella tampoco, por eso es de mi coro Sabe que yo soy el cantante caliente De todo el mundo me gusta la Leiré Con mi negro, Ariel León ¿Tú sabes que yo soy el cantante caliente De todo el mundo me gusta la Leiré Y con mi negro, Ariel León Todo el mundo se va a la reggaeton Sabe que me gustan colombianas Sabe que me gusta dominicana Sabe que me gusta venezolana Sabe que me gusta Sabe que me gustan colombianas Sabe que me gusta dominicana Sabe que me gusta venezolana Sabe que me gusta Tijuana Sabe que me gusta la Leirééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé